Por qué decidiste venir aquí a entregarme? Me excusa, tú me entiendes, que me perdones, porque uno no sabe lo hace, algunas veces voy vía de la bebida, tú me entiendes? Yo le pido disculpas al ministerio y a todos los que yo le he hecho mal, y a Crisín y Sá, y puede también ayudar. Yo espero que no le pasen en el camino, te lo llevan sano y salen. Y todo eso, que pague, si no, se lo suelten. Por eso hemos tomado la decisión de entregarlo sano y salvo. Porque se lo están buscando y cosas, y ella ha decidido entregarlo. Ella hizo lo que hizo porque tenía necesidades, tiene hijos, y nosotros somos ocho animales, después que mi mamá se murió y fue hecho jalante con nosotros. Saludos que tal, sean todos bienvenidos, una vez más a este su canal de noticias, si en fuego, a fuego, NET. En el transcurso del día de ayer y hoy, se han entregado ante la Policía Nacional, específicamente en la Dirección Regional Cibao Central de esta ciudad de Santiago, varios jóvenes vinculados a varios atracos y asaltos registrados en la citada ciudad. Entre estos, el atraco al cantante de música urbana Crazy Design, y el negocio de comida rápida ubicado en la avenida 27 de Febrero, conocido como Paradita la China. Entre los detenidos, se encuentran los nombrados, Félix Antonio Rodríguez, Luis Andrés Vargas Rosario y Jordani Colón. Escuchemos y veamos el momento en que los familiares y parientes de estos ya mencionados, los entregan ante la Jefatura Policial. Máñez, ¿cuál es tu nombre? Máñez, ¿de qué? Máñez, ¿de qué se está puso, amiguito? De crecidito. ¿Por qué decidiste venir aquí a entregar? Que ya, yo quiero estar ahí tranquilo, quiero dejar todo atrás, yo estar con mi familia, en verdad, quiero estar ahí tranquilo, me voy a pagar por ese hecho. ¿Tú participaste, de qué se trata? Ya, a ver, yo vuelvo a entregar, yo no estoy normal, no. ¿Pero tú participaste? ¿Han dado las muertas? Se dice que tú participaste Se dice que participaste ¿Qué tienes que decir? Definite ahora en tu momento Me están acusando, me están acusando de eso ¿Pero tú participaste sí o no? Es la vez, sí ¿A qué te dedicas tú, Vale? ¿A qué te dedicas tú, Vale? ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Cómo te estás diciendo tú, bien, hermano? ¿Qué mensaje tú le quieres decir a la gente que te está viendo? No, pues, eh... Pero sea algo, как unşekkür de lo que más Fue de casa Te急as repetir Te急as repetir Ven, run a él no me han agarrado, yo vine a entregar ¿de qué lo acusan a maravilloso? supuestamente hay un atraco de 356 ¿sólo de ese? sí, por ahora mismo pero si es responsable, va a pagar con los seis ahora si no es responsable, pienso también que le dé su soltura como yo como padre, dignamente lo voy a entregar ¿qué edad tiene tu hijo? entregar ¿a qué se dedica tu hijo? a la tapicina ¿no es tu hijo madre? a la madre de tu hijo ¿no es tu madre? ¿qué tiene que aportar? yo le digo que lo venimos a entregar porque como familia, somos una familia responsable y para que le pase a ir a una calle decidimos entregar ¿por qué le ha dicho ahí? si participó en su nombre no le puedo decir porque yo ni no le digo que estaba ni que no lo estaba esto lo decide él y la justicia ¿a la primera vez que tú le ponemos con la justicia? a la primera vez ¿el nombre de él completo? sí, sí ¿por qué lo está involucrando ahí en ese hecho? por el hecho de ¿por qué? ¿por qué no se involucran ahí? ¿por qué lo mencionan ahí? porque supuestamente él él compartía con los que estaban y por eso están ¿él ha invitado a los que estaban? no ¿y tú, joven, con el mano? ¿qué tiene que aportar? digo, nosotros nos vamos a entregar y aquí mismo no quiero que baje instalación salvo, salvo y si no tiene que ver con los sueltos y si tiene que ver con los claro que lo acusen si él hizo eso que pague si no que lo suelten ¿de dónde le prepa? de tu abuelito ¿qué? 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 no tiene que ver ninguna enfermedad nosotros lo traímos ahí sin ningún golpe yo no quiero decir que después pareja lo tienen en el médico y dice que use y digo que tiene un golpe y no tiene ningún golpe nosotros lo traímos entregar así porque dice si yo quería entregarse él hizo lo que hizo porque tenía necesidades tiene hijos y nosotros somos ocho hermanos después que mi mamá se murió y fue el que choca antes con nosotros y yo soy la mamá yo y de él él está arrepentido de lo que hizo él está arrepentido de lo hecho que hizo él decidió él mismo decidió entregarse nosotros lo que esperamos es que aquí hay que ver el señor Antonio Rodríguez en el atractor de desgracia lo único que queremos que no le quiera estamos viendo que está que usted ha llegado aquí a la oficina del general Astona Reyes a entregarle a este joven ¿qué te dice él? ¿cómo se te acerca? esta mañana yo recibí una llamada de su madre la señora Charo donde ella estaba trabajando y me pidió que la acompañara a entregar a su hijo que había tomado la decisión y como ciudadana y representante del país entonces decidí venir con ella acompañar y acompañar al joven no sé lo que el niño ha hecho no sé en qué está involucrado lo que sí sé que a confianza de su madre estoy aquí tú como madre ¿por qué ha decidido entregar a tu hijo? porque temo por la vida de él que me lo vayan a matar en la calle que él salga y yo recibir una noticia que no quiero recibir por eso hemos tomado la decisión de entregarlo sano y salvo que tenga que pagar por sus errores que pague pero no que me lo maltraten ¿qué te ha dicho él? que va a cambiar que quiere ser una persona buena en la sociedad ¿o qué es tu nombre? Charo Rosario ¿qué tú tienes que decir con relación a todo esto estas acusaciones? yo le pido disculpas al ministerio y a todo lo que yo le he hecho más y a Crisín y Sáenz y puede también ayudarnos y sabe que yo le devuelvo todo y uno no ha matado a nadie también y de Crisín andando ahí buscando uno así de mala manera y ya eso es ¿cómo han sido estos días para ti luego de tú saber que la policía te anda buscando? no, porque yo no puedo ni comer ni nada que todo el mundo llamándome que me entregue que me va a gustar que yo tengo por mi vida ¿estás arrepentido por esto? claro ¿qué tú harías si se te diera la oportunidad de volver a la sociedad ¿qué harías? no, así lo malo y trabajar hasta ahí vengo con mi familia ok ¿cuál es el nombre tuyo? Luis Andrés Vargas Rosario ok pero me dice me dice que te sientes arrepentido claro ok general este joven que se lo están entregando justamente a usted ¿qué le garantiza a usted a esta familia? le doy las gracias a la diputada de Tami Colón así como también a la señora Charo su madre y a él mismo por haber tomado una decisión inteligente porque realmente después que los hechos ocurren nosotros como policía nacional lo que tenemos que tratar de resolverlo y de la mejor forma posible se le garantizarán todos sus derechos constitucionales y personales de las personas que me excusen que me excusen que me perdone porque uno tú sabes lo hace algunas veces voy via de la bebida ¿me entiendes? entonces yo le pido a la sociedad que me perdone que me excusen que eso yo pido que me viene que hay abuelo que hay amende pues viene a mi familia para que no me pasen en la calle y pedirle de excusa al pueblo ¿tú me entiendes? cuando yo no he ido a mi casa porque yo nunca sabía donde yo estaba ¿tú me entiendes? tengo nada gracias a Dios porque después ahorita no pare que yo en un hospital o algo que me he logrado y que esto y que el otro estoy enterito aquí para que después no digan que yo te he logrado en un hospital ni nada vine aquí entregarme y de aquí yo quiero que me saquen el palacio si tengo que coger 100 años cojo 100 años pues vine a entregar y voy a decir yo mismo Peña Antonio Rodríguez Feli ¿por qué ha decidido entregarte aquí hoy a la dirección regional de Ciudad Central? porque sí porque yo le digo porque en verdad me están acusando de muchas cosas ¿te me entiendes? ¿de qué se te está acusando? me está acusando de robo y de atraco hermano ¿tú has participado en algún atraco como esos jóvenes? ¿tú has participado en las mujeres? si yo estoy con un hijo me entiendo ¿cuál es? ¿cuál es tu regalo? ¿eh? ¿cuál es tu regalo? ¿cuál es tu regalo? a Grecia y San no llegan a la gente ¿qué tú le dirías a Grecia en este momento? no, no digo mucho en pedón en pedón en pedón en pedón ¿qué? en pedón ¿por qué no te había entregado a las autoridades? porque en verdad tenía miedo en verdad como hicieron un daño en pedón ¿tú me entiendes? porque vea había que mataron como a no policía ¿tú me entiendes? vea me mataron dos amiguitos míos ¿cuál es su regalo? ¿cuál es su regalo? uno que se llama murió y el otro le dicen que era pero dime la vez que tú te ves involucrada sí no me la ves porque yo nunca había tenido caso este grupo que ya la policía ha preso tú lo conocías son amigos tuyos sí son amigos míos son de varios que yo los conozco ¿tú me entiendes? ok si tienes algún mensaje que decirle a la sociedad ahora mismo esta es la oportunidad ¿tú me entiendes? no que o sea la justicia ¿tú me entiendes? aquí estamos para pagar el que yo debo ¿tú me entiendes? ¿cuál es el nombre tuyo? Antonio Rodríguez hermano tú como padre de ese joven ¿qué tiene que decir? estamos aquí entregándolo yo me he decidido a entregarlo como padre si tiene un delito y lo hizo que pague por él si él no es culpable sabemos que tienen que hacer el proceso le damos gracias al señor que él vino tomó sus decisiones estamos aquí para dejar como responsable yo nadie lo capturó yo me muevo con él para traerlo y lo estamos entregando aquí sano y sano usted quiera vea vamos a verlo como está vea ningún raguño ni nada ni nada de aquí para el palacio si no ha llegado que dice usted que vea yo soy la madrata yo pique los pies de aquí para el palacio sin ponerle la mano y sin darle golpe lo entregamos sano y salvo y sin nada en el cuerpo ok el nombre suyo es Karina de Carmen y el nombre de Antonio Rodríguez estos días como han sido para ustedes estos días ha sido para mí muy nervioso no duermo porque se lo están buscando y cosas y ya es ella es él decidió entregarse nosotros lo apoyamos eso es todo para mí donde vive él vive en un siculito general sabe que tiene derecho a un abogado pero lo que diga cuando sea en su contra y usted lo lleva allá para quedar en el proceso no se lo dio bien vamos a hacer operación en el proceso de la yo espero que no le pasen en el camino que lo llevan claro yo espero que lo entreguen con relación al atraco un artista urbano en esta ciudad de santiago de igual manera a un comedor donde venden comida de noche se originó lo que es un atraco en ambas partes del mismo día este hecho ocurre 17 de octubre del 23 redes sociales pudimos ver a seis personas en tres motocicletas la policía nacional a dos de ellos que se enfrentan a tiros el tal Uriel y la para estos dos caen abatidos en fecha anterior sin embargo en esta policía nacional en la dirección civil central se entrega el nombrado yordani josé de la cruz alias el tronco félix castillo y un menor de edad de 17 años la uvr a estas personas todos tienen orden de afecto incluso podemos destacar que el menor ya hecho cárcel por robo a mano armada sin embargo los enfrentamientos en justicia de estos serán tanto por robo agravado como también un posible homicidio que estos tienen por lo tanto la policía nacional profundiza las investigaciones sobre otros hechos que estos también tienen todos tienen orden de afecto si en el caso le decíamos que podemos ver tres motocicletas donde se figuraban seis personas de estas seis personas dos cayeron abatidos tres se entregan a la policía y le hacemos el llamado al tal loco hugo que se entregue por la vía que él entienda derogarle al tal loco hugo hacemos el llamado y ustedes qué opinan de la entrega de estos jóvenes por varios delitos que se le imputan no se vayan sin dejar su opinión sigan con nosotros sin fuego a fuego net con las mejores informaciones informaciones